Pisoteando la bendita, tierra negra de Montiel Encontré esta chamarita, olvidada en el acer ¡Vamos, Lucas, querido! Estaba casi dormida, a un costado del camino Esperando una guitarra, debajo de un espinillo ¡Vamos, Andrés! Me contó que era viajera, el tiempo la puso al viento Y el viento la trajo al tiempo, para ni la de mi pecho Si me ayudan mis paisanos, cantaremos hasta el alba Esta vieja chamarita, hirón del pago el perriano Gracias Abraham Pera, por venir, prometiste, gracias El sol que daña las lomas, serpentea la ladera Y alumbra un panojas blancas, desvilosa portadera Por una estrecha picada, vienen bajando animales El alma escucha risueña, el cantar de los forzajes Los pájaros en pareja, saltando de rama en rama Se acquean ruedas en la tierra, al despuntar la mañana Camino de la cañada, pasan bandadas de patos Y caballos en manada, por los bajos a la desalcón ¡Eso! ¡Eso, negro! ¡Eso, negro! Seguramente ha de haber, una torreo mergulera Y una guitarra también Y con tormentas se van, las polcas y el chamamé Daremos vuelta a los cueros, en cuanto empiece a llover Y adónde está el riesgo ¡Sí, señor, dónde está! ¡Dónde veía! La tabla se desactuó con el tango del montiel Y es de verlo andar perido, todos amacándose Y adónde está el melodía, seguro que hay diversión Y pa' contar sus detidos, cualquiera suelta la voz Entre guitarras templadas y el sonar del acordeón Entre guitarras templadas y el sonar del acordeón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Les dejo mi corazón! ¡Hasta siempre! ¡Ya se viene la primavera a disfrutar! ¡Soy Julio Sigueroa! ¡Muy feliz de haber compartido con ustedes este maravilloso domingo aquí en el Paraisal! ¡Chau! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.